El fortalecimiento de capacidades de los líderes comunales es una estrategia del programa Bosques Manejados, para dar continuidad a la actividad forestal. Estas 13.000 hectáreas de bosque es una gran herencia que ustedes están dejando a sus nietos. El metro cúbico de madera son 1.600 millones de soles que va a valer de acá 20 años, que es un capital para la comunidad. Este conocimiento yo hago mi persona, como líder, estaré pasando réplica a otras comunidades que me tocan, guiando, organizando a mi comunidad, tanto a los niños y a todos los comuneros. Por ello, las escuelas de campo forestal seguirán formando líderes forestales, quienes serán los responsables en impulsar la actividad forestal en las comunidades campesinas de Apurímac. Es un mensaje del gobierno regional de Apurímac, a través de su programa forestal Sachatarpuy, Bosques Manejados.